muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestro análisis nuestra opinión sobre algunas acciones y algunas criptomonedas la primera acción a analizar es boeing porque no gusta mucho esta empresa por el simple hecho de que está apoyada en la línea de tendencia alcista que significa esto que tiene una probabilidad de rebotar al alza y además está apoyada en el soporte de los 204 dólares por acción que vemos como con anterioridad cada vez que el activo testeaba esta zona tenía una reacción al alza o a la baja así que consideramos que al estar apoyada en el soporte de los 204 dólares y además en la línea de tendencia podría ser una linda oportunidad de compra la próxima acción a analizar es caterpillar y por el mismo motivo que boeing nos gusta mucho porque está apoyada la línea de tendencia alcista que trae desde marzo del año pasado y se vino a apoyar actualmente y además está testeando el soporte de los 200 dólares por acción un número redondo que actúa como factor psicológico y además está haciendo lo que se conoce como un throwback que es un throwback en la ruptura de una resistencia que después lo usa como soporte y tiene la probabilidad o posibilidad de continuar su camino al alza entonces tenemos varios factores que nos indican una probabilidad de suba el soporte en los 200 y la línea de tendencia así que caterpillar también nos parece una muy buena inversión en los valores actuales la próxima acción es tesla si bien en el vídeo anterior habíamos dicho que para personas conservadoras deberíamos de esperar de que supere los 700 dólares por acción hoy sería una muy buena oportunidad para sumar posiciones en tesla porque porque se vino a apoyar al soporte de los 730 dólares por acción que vemos que acá el uso de soporte con anterioridad de resistencia también de soporte y también de soporte y no sólo eso que también se vino a apoyar a la línea de tendencia alcista que también trae desde marzo del 2020 así que actualmente tesla en los valores que tiene nos parece una excelente oportunidad de compra la próxima acción a analizar es disney porque no gusta disney porque también de igual manera que las acciones anteriores se vino a apoyar a la línea de tendencia alcista además en el corto plazo esta empresa superó la tendencia bajista que traía que ahora la puede utilizar como soporte entonces tenemos la línea de tendencia alcista que nos da la probabilidad de subir tenemos la tendencia bajista que ahora la puede utilizar como soporte y además tenemos el soporte de los 173 170 dólares por acción que nos parece una muy buena zona de compra porque podemos ver cómo con anterioridad en estos valores la empresa lo utilizó como soporte y como resistencia así que disney está muy bien continuemos con alibaba porque nos gusta alibaba porque se vino a apoyar a la línea de tendencia alcista que trae desde el 2016 nos parece una increíble línea de tendencia que hace poquito el activo la vino a testear además al igual que disney perforó la tendencia bajista que traía de largo plazo y actualmente la puede utilizar como soporte y también está apoyada en el soporte de los 205 dólares por acción que actualmente también el precio bajo testeó los 205 y tuvo la subida entonces actualmente podríamos hablar de una linda compra en esta zona porque tenemos varias herramientas que nos están indicando una subida en alibaba y por último y para terminar con el análisis de las acciones le traemos baidú si bien en la edición anterior también trajimos a baidú nos sigue apareciendo una muy buena oportunidad de compra por el simple hecho de que está apoyada en la misma línea de tendencia alcista que habíamos mostrado y ahora vino otra vez a apoyarse en el soporte de los 175 dólares por acción que acá vemos como antes el uso de soporte acá también y acá también así que ahora tiene la probabilidad de salir al alza es por eso que estas empresas nos parecen una excelentísima oportunidad de compra ahora si pasemos a las cripto monedas la primer cripto moneda analizar ese terium el terium venimos mostrando cómo viene respetando esta línea de tendencia alcista en varias ocasiones y actualmente está apoyada en la línea de tendencia así que es una oportunidad de compra personalmente consideramos que es un buen valor para colocar posiciones y además está apoyada en el soporte de los 1800 que podemos ver como con anterioridad acá fue soporte acá fue resistencia acá fue soporte si es un lugar que en repetitivas ocasiones la utilizó como tal y además si nos vamos a analizar con retrocesos de fibonacci y nos vamos a una temporalidad mensual y trazamos un retroceso desde este mínimo hasta este máximo y extendemos a lo largo del tiempo podemos ver que en la zona de los 1700 de número redondo tenemos el nivel del 0,618 de fibonacci que nos parece un excelente soporte así que actualmente los valores de terium son muy buenos para realizar unas posiciones en compra por otro lado la próxima cripto es link porque nos gusta mucho esta cripto por el hecho de que está apoyada en la línea de tendencia alcista que trae desde marzo del año pasado que tiene varios toques y actualmente está apoyada en la línea de tendencia alcista no sólo eso también está cripto moneda está cerca el soporte de los 14 15 dólares por cripto donde en varias ocasiones lo utilizó como soporte y también como resistencia entonces actualmente es una hermosa oportunidad de comprar link porque tiene poco margen y poco rango de caída la próxima cripto moneda a analizar es bitcoin porque nos gusta bitcoin por el mismo motivo que las demás criptos bien apoyada con esta línea de tendencia alcista que trae desde hace rato donde tuvo varias reacciones y además está apoyada en el soporte psicológico de los 30 mil dólares por cripto moneda que vemos que en varias ocasiones el precio lo utilizó como tal y después tuvo una reacción al alza así que nos parece una muy buena oportunidad para sumar posiciones en esta cripto moneda además en nuestra página de instagram le venimos contando de que bitcoin está en una etapa de acumulación si quieren saber lo que es una etapa de acumulación acá le dejamos nuestro instagram para que vayan a buscar en nuestro posteos que es una etapa de acumulación y por último xrp porque nos agrada xrp en estos valores de la misma y con el mismo análisis que la demás xrp viene con esta línea de tendencia alcista que tuvo varios toques en varias ocasiones y podemos ver que xrp está apoyado en el soporte de los 0,55 donde podemos ver que en varias ocasiones lo utilizó como tal ya sea como soporte o como resistencia así que actualmente nos parece en el valor actual de 0,55 con 7 nos parece una excelentísima oportunidad de compra para estas criptos si te gustó el vídeo nos ayudas un montón dándole me gusta comentando compartiendo siguiéndonos a través de nuestras redes sociales que eso nos motiva un montón como siempre muchas gracias a todos y hasta la próxima